Este miércoles en la mañana, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Taipei, la capital de Taiwán, según informó la Administración Meteorológica Central de Taiwán. El sismo obligó a emitir una alerta de tsunami para el archipiélago de Okinawa, al sur de Japón, por olas de hasta 3 metros. En redes sociales se han compartido videos del terremoto que causó alarma en la región, Agencia Informativa de México. Gracias. 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 Gracias.